Chicos, rapidito, voy a intentar demorarme menos de 20 segundos En la descripción vas a encontrar dos links de dos páginas que te van a mandar a estas de aquí Y literalmente es una forma totalmente gratuita de cómo conseguir pavos en Fortnite Es algo totalmente legal que yo he probado y los links te los dejo en la descripción Pásate por ellos y ahora sí comencemos con el tema principal de este video Eres un fotolón sin skin No te preocupes más, ve a la tienda de objetos de Fortnite, cómprate una skin Utiliza el código enderecarget777 Y ahí le das a rechazar y luego compras esta otra Y Código enderecarget777 en la tienda de Fortnite Me ayudarías muchísimo Hola a todos chicos y chicas de YouTube Nuevo video de Fortnite Y el día de hoy acabamos de tener una nueva actualización Donde acaban de meter bastantes cosas que a mí me han dejado pensando Qué podrán significar para la historia de la temporada número 10 Y otras cosas que me hacen pensar El por qué estoy jugando Fortnite Por qué no estoy dormido ahora mismo Si son las 4 de la mañana El caso Fortnite a todos los que ya habíamos comprado este skin Nos dio ahora un estilo de color rojo totalmente gratis Ahora también Nos aplican lo siguiente Hemos aplicado algunos cambios a ese traje Si ya no te gusta tu compra Puedes solicitar un reembolso en cualquier momento Antes de tal fecha mediante el proceso dentro del juego No se necesitan fichas de reembolso y gracias por jugar Básicamente Fortnite ya dijo que estaba demasiado OP Los colores de cómo se encontraba Y que ahora le pusieron otro color un poquito distinto Y aparte le pusieron manchas Sinceramente lo desbalancearon Pero está bonito Sinceramente está bonito Creo que ahora lo único que podría quizás valer la pena Oye Acaban de cambiar las imágenes Ahora que me doy cuenta Mira Acaban de cambiar las imágenes de las skins Por ejemplo La de Disparo Mortal Antes así no era Este estilo O esta imagen O la de Ragnarok Tampoco era así La del perro este Tampoco La del Güey O sea Como Mira la skin de tu ex El que no tenía corazón Y el que lo tenía congelado Ya le cambiaron todo Cambiaron las imágenes de las skins LOL A mí sinceramente me gusta más así Porque así está muchísimo más llamativo todo Se ve como Mejoraron todo esto Por fin Después de muchísimo tiempo No era un cambio que Necesitáramos Pero ya Lo han hecho Y se ve bastante bien Ah Como te dije Vamos a ver en este video Pues las nuevas skins estas Que se supone que son de calidad Medio verde Ahí está Y aquí los tenemos Vamos a probar el color rojo En este video Ok Pero bueno Básicamente En esta actualización No hemos tenido Como se dice Pues nada nuevo Ok O sea Me refiero A que no hemos tenido Ni una arma nueva Hasta el momento No sabemos si de aquí A unas horas más O aquí hasta dentro Sepa cuánto tiempo Vamos a tener Una nueva arma Pero literalmente Lo que si hemos tenido Es Una vieja ciudad Del pasado Ni modo que Una vieja ciudad Muy grande Muy grande Y antigua Decía Del pasado Que ha vuelto Que ha vuelto A este momento A este entonces Ok Entonces Literalmente Ha vuelto El antiguo Ciudad comercio Al mapa Ok Se fue Se fue El nuevo Centro comercial Colosal Que estaba Ya desde La temporada Número 9 Y regresó El viejo O sea Básicamente La temporada Número 9 No sirvió Para nada Más que Para puro perder El tiempo Y disfrutar Un evento Un evento Magnífico Que fue El monstruo Contra el robot Pero bueno A ver ya Me vas a dejar Entrar a una partida A ver Se supone Que ahora mismo Estoy renderizando Un video Mientras grabo Este video Así que Por eso Supongo que Si en algún momento Ven un lagazo Una disculpa Ok Pero No es mi culpa Que ustedes tengan Lag de vista Una disculpa Pero no es mi culpa Fíjate Que bonita forma De pedir disculpas Pero bueno No se si haya Cambiado algo Aquí O sea Me refiero Que se supone Que había tenido Un pequeño cambio Ok Poblado Picados Ahorita vamos a ir A Ciudad Comercio Para ir a averiguar Como es que se ve Pero se supone Que Poblado Picados Tuve un pequeñito cambio No se si ahora Ya vamos a poder Construir Y romper Y todo eso No No, no se puede Pero si decía Que básicamente Ahora cada vez Que nosotros Decidamos entrar A esta ubicación Que ya no va Va a aparecer El letreo De que te damos La bienvenida Y todo eso Bueno Como podrás ver Ya no se desaparece Y se mete Como antes Solamente hasta que El letreo que tenemos Ahí en nuestro En nuestra pantalla Se desaparezca Es como va a volver A aparecer el otro Pero bueno Un cambio Pues que No sirve de nada Yo quería ya empezar A poder construir Y editar Como si fuera bien bueno ¿No? Si obviamente Soy muy bueno Para editar Construir Y romper Y romperme La madre Más bien No ya en serio Vamos a irnos A ciudad comercio O soy yo Uy ahorita vamos a ir Para acá Al bloque Bloque de Peralidragon Ok O soy yo O el tono del mapa Está cambiando Como podrás ver Como que lo noto Cada vez más pálido A como era Poco poco antes Por cierto Se había filtrado Y esto no me lo estoy diciendo yo Lo dice la ciencia Se Otafó una alarma Ah una alarma De que me tengo ya Que empezar a A conseguir una novia Porque si sigo aquí De youtuber Hombre Como les estaba diciendo Ojo 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 Antes de entrar ahí Quiero enseñarte lo siguiente Bueno Primero que nada Se filtró Una Ubicación En la cual literalmente Podemos visualizar Que está vacía O sea que está rota O sea aquí Ok Era aquí Literalmente esta zona Donde estaba la Cancha y todo eso Se va a desaparecer De aquí en los próximos días No sabemos cuándo Pero va a terminar desapareciendo Y déjame decirte lo siguiente Se supone que Tal parece Por lo que se ve aquí El desierto Está Tornándose De un color Un poco oscuro Eso quiere decir Que en efecto Muy probablemente Me voy a echar un pedo Ah no manches Mejor afuera Que adentro No ya en serio Ya Como les decía Literalmente Como podrás visualizar Aquí tenemos Aquí como que Un poco más oscuro Y eso creo que es Porque Va a regresar Pues ¿Cómo se llamaba? Chacra chorreante Así se llamaba Aquí en la zona del desierto Pareciera Pareciera Pero ahorita A lo mejor Vamos a ir también Al desierto Al final de este video Para ir a ver Cómo se ve Pero bueno Ciudad Comercio Cuidado con la horda Aquí si se puede Vale Que perfecto Perfecto Hubiera sido Una cagada Muy cagable Que no se hubiese podido Construir ni editar Pero básicamente Se supone Que en esta zona Van a aparecer Zombies Ok Vamos a ver Si en esta partida Vamos a poder visualizar Los zombies O a lo mejor Solamente en Battle Royale Esperemos no solamente En Battle Royale Como podrás ver Yo ya estoy viendo Zonas medio moradas Pero No parecen zombies Ok chicos Con esto ya Como que confirmo Que los zombies Solamente Aparecerán en Battle Royale Pero antes de irme A Battle Royale En enseñarte los zombies Quiero enseñarte Todo esto Como podrás ver Regresó El antiguo Ciudad Comercio A esta temporada Es exactamente Lo mismo También tenemos El mismo pescado Y el típico bug Que antes existía Que literalmente Era el siguiente Ok Te ponías aquí Y te escondías Wey Literal es un bug Mamalón Mamalón Pero bueno Está bastante chévere El truco este Regresó Esta ciudad Así que Para los que la extrañaban Pues hombre La tenemos aquí De regreso Y para los que no Pues se joden Como yo Pero bueno Vámonos rápidamente A Battle Royale A visualizar Como son los zombies Que Y que Perdón Que cantidades Y cuantos Que cantidades Y cuantos Suelen aparecer Por partida Y vamos a ver Ok chicos Aquí ya desde lejitos Podemos ver Que la zona de Oasis Está un poquito Más gris Como mi vida Desde que ella me dejó No, ya en serio Ahorita Vamos a ir al final De este video Obviamente como les dije Pero bueno Mientras yo caigo En la ciudad Comercio esta Pues te invito Que te suscribas A mi canal Ok Suscríbete a mi canal Y activa la campanita Porque el día de hoy Estaré trayendo Todo lo nuevo De la actualización Todo eso Que han metido En esta actualización Pues te lo estaré enseñando Así que por favor Suscríbete Y activa la campanita Y de paso Pégale un buen ahí Compártelo con tus compañeros ¿Verdad? Con tus amigos Y con quien quieras Compartirlo Pero bueno Se supone que aparecen Zombies Se supone Se supone Que aparecen Zombies Y acabo de ver Que aquí En modo Battle Royale El bloque Es distinto Al de Patio de Juegos Ok chicos Mira Si te soy sincero Se supone Que los zombies Han regresado Ok Ya Fortnite Dijo en las notas Del parche Que los zombies Han regresado Pero no sé Por qué no aparecen Ok Mis más sinceras Disculpas Si en este video No aparecen Los zombies Se supone Que debieron De haber aparecido Ok Una disculpa Si en este video No los podemos encontrar Voy a hacer lo posible Por encontrarlos También el tema Es que no sé Si aparecerán Al final de la partida O aparecerán Solamente en cierta zona Pero hasta Cuando tú entras Aquí al campo Este de tiempo Te dice Que tengamos cuidado Porque la horda Se acerca Y que no sé qué Entonces No sé si sea Solamente faltando Cierta cantidad de minutos Para Pues el cierre O el círculo O como sea O a lo mejor No aparecen En cualquier modo de juego Sino solamente En solitario Y todo eso Es que mira Cuando nosotros entramos Aparece ese menú Mira Mira Ciudad comercio Cuidado con la horda Y te ponen ahí El símbolo de zombies Una calavera WTF No sé por qué no aparecen Ok Voy a hacer un pequeño corte Y de aquí Hasta que los encuentre Regreso chicos Si no los encuentro Pues ya Pues me voy a la bregada Y ya Y ya no vuelven a saber Más de mí Durante Cinco días más Oh my god Se acaban de cuchiplanchar A uno de mis Coleguillas Ay no manches Está bien difícil Jugar con esta mamada Voy a quedar morido Bien muerto Ya Quedé morido Bien morida ¿Por qué dije morida? Ay Se volteó la canoa En serio No encontré ningún zombie Por desgracia Entonces mejor Vámonos Al modo solitario Porque aquí no encontré nada Ok chicos Ya estamos regresando Ok Tal parece que Ya estamos regresando Ahora sí Pero en modo solitario Y por lo que veo Los zombies Solamente aparecen En ciertos modos de juego Por ejemplo En pauta de juegos No En modo creativo Creo que tampoco Pero mira Por fin Los zombies Ellos me Ay no No empieces No empieces Con tus No empieces Con tus jaladas Ay 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 ¿Qué hago? Hay un montón De zombies Alalala Alalala Ay 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 Está muy épico Esto de lo de los zombies En serio Me encanta Me encanta Ok chicos Pues mira Te confirmo Los zombies Han regresado A Ciudad Comercio Sí Pero solamente Modos de juego Normales de Battle Royale Por ejemplo No estoy seguro Si en el modo Juego este De las espadas Del infinito También han regresado Porque hay un nuevo Modo de juego De las espadas Del infinito Pero También Lo que sí estoy seguro Es que está en solitario Du y escuadrón A lo mejor también En modo arena En patio de juegos No En refleja de equipos Tampoco Victoria del vertedero Es un modo de juego De modo creativo Y creo que también Es un modo creativo No estoy muy seguro Pero creo que solamente Están en estos modos de juego En los normales Ok No sé por qué Forren tomó Esa decisión Pero pues Es algo que nos tenemos Que aguantar Así que nada más Que decir chicos Y chicas de youtube Yo por aquí me despido Ah Ah no Vamos a ir a O a ser ostentoso Claro Vamos a ir a O a ser ostentoso Para ver Qué es lo que ha cambiado Ok chicos Ya llegamos a la zona oscura Y no es el 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 descendiente Pero bueno Ah Si estoy notando Que está un poquito Más oscuro Aquí Que a comparación Que en otras zonas Por ejemplo Ahí se ve medio cafecito Uno podría decir Ah pero a lo mejor Es porque hay algo De sombra arriba Pero no Arriba no hay nada Ni arriba Ni abajo Ni a derecha Ni izquierda Como mi vida No en serio Se ve medio oscurito En algunas zonas Del mapa Justamente aquí Donde lo marca Y pues si Dejen sus teorías En los comentarios Chicos Creen que Charca Chorreante Vaya a regresar Yo con esto Ya Sinceramente Si creo que vaya a regresar Pero A ustedes Les pregunto ¿Les gustaría que Charca Chorreante Regresara? Charca Chorreante Les gustaría Ay Y que de paso Le cambiara el nombre Por algo más decente Hombre Coméntenlo En los comentarios Así que nada más Que decir Like favorito Suscríbete Si no lo estás Comparte el video Para más Y nos vemos Hasta el siguiente video Un saludito Y bye bye